Representantes del Frente Cívico de Defensa de los Intereses y Desarrollo de San Martín, Fresides, informaron en conferencia de prensa sobre puntos tratados en el primer fórum que desarrolló dicha organización con la finalidad de tocar temas sobre el desarrollo sostenible en San Martín, sobre el megaproyecto de agua para Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo, procedimiento sobre facturación abusiva por parte de MAPA, actividad agraria, infraestructura y productividad, segunda reforma agraria territorial en San Martín, seis puntos específicos que trataron con autoridades de la región para llevar a un futuro a ser realidad dichas problemáticas. Nosotros tenemos encaminado que estamos de acuerdo con el desarrollo que traen las autoridades, pero tiene que ser un desarrollo sostenible en beneficio de toda la región San Martín y de la sociedad de San Martín, enfocándose netamente en lo que es la salud. Porque si nosotros no controlamos la salud, no podemos tener una educación y tampoco podemos tener un desarrollo en cultura viable y de bienestar para toda la población. Nosotros pedimos en este ámbito que la cordillera escalera sea una de las prioridades también, porque si nosotros nos enfocamos en cuanto al megaproyectos, en conservaciones, nosotros al ver todos estos años que hemos tenido, ninguna autoridad ha sido cómplice de un beneficio de cuidar nuestra cordillera escalera. Se lo dice de esta manera porque todos sus proyectos no tienen impacto ambiental, porque cuidar el ecosistema a nivel mundial es prioridad número uno. Sus calles no son adoquinadas y por lo tanto, al ser asfaltadas o encementadas en su totalidad, están impidiendo que las humedades hagan su trabajo del ecosistema. Y sabemos que Tarapoto estamos en un valle húmedo, en las partes bajas, y eso se debe proteger en este ámbito. La población tiene que conocer que el FRECIDES, el equipo técnico y los profesionales estiman de que debe haber una inversión de un millón y medio de soles para traer este perfil y este expediente técnico. Y el tiempo de elaboración de estos dos estudios, tanto de factibilidad y expediente técnico, demoraría un año. Si hoy iniciamos el 2022, en el mes de diciembre, estaríamos ya contando con el expediente técnico. Y cuánto le costaría a la inversión, ya sea al gobierno regional, al municipio o al gobierno nacional, aproximadamente para agua para consumo humano y también incluyendo el desagüe, incluyendo la posa de tratamiento de aguas residuales, estamos en un aproximado de 350 millones de soles. 350 millones de soles, ¿por qué? Porque las redes de desagüe, ya los distritos de Tarapoto, ya está avanzado. Morales tiene su sistema de desagüe, Cacatache, Tiguero. Hay algunas partes que hay que avanzar para ampliar la red, claro. Entonces ahí está la inversión. Un aproximado de 350 millones es lo que ahora la cifra que se está estimando para hacer realidad este megaproyecto. Asimismo, el expositor ha hecho énfasis, y la población ahí presente, que se tiene que hacer la central hidroeléctrica, porque tenemos la disponibilidad hidroenergética, hasta que se podría alcanzar una producción de 500 megawatios. 500 megawatios cuando en San Martín sólo se necesita de 60 a 65 megawatios. Lo que quiere decir que la diferencia sería para tener un canon energético, porque nos podemos pegar al Sistema Nacional de Electrificación. Entonces San Martín podría, la población sanmartinense podría beneficiarse de estos dos proyectos toda vez de que las tarifas bajarían, porque nosotros tendríamos ya acá nuestra planta hidroenergética y también nuestra agua por gravedad, que vendría a tener el agua San Martín, Tarapoto y la Metrópolis en unas 24 horas. Música Música